¿Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas? ¿Qué bonitos ojos tienes? Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera van a adrear Malaguey. Ya salenosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, Malaguey ya salenosa. ¿Qué bonitos ojos tienes? Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón. Te ofrezco mi corazón, a cambio de mis profesores. Malaguey ya salenosa. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, Malaguey ya salenosa. Malaguey ya salenosa. Malaguey ya salenosa. Quieres linda y hechicera, como el cantor de una rosa. Como el cantor de una rosa. Malaguey ya salenosa. Malaguey ya salenosa. Malaguey ya salenosa. Malaguey ya salenosa.